No, la filosofía de Brunales, ustedes la conocen como ha venido jugando y como jugó en el mundial, 4 atrás, 2 contenciones, un 10, 2 extremos y un delantero y ya por ahí se practican también otros sistemas que pueden dar mayor eficacia en determinado partido, entonces a él le gusta ese sistema porque quiere estar bien parado atrás cuando se defiende y llegar con bastante gente adelante cuando se ataca para crear más posibilidad de gol y poder concretar las opciones. Brunales es un entrenador que le gusta estar bien parado, no le gusta dejar espacio atrás cuando la defensa tenga la hora, quiere que así como desde el centro delantero hasta la defensa, defendamos cada balón, así cuando tengamos la bala en el ataque todos sumemos, todos ataquemos, le gusta la tensión rápida, le gusta atacar por las bandas, le gusta tirar centros, le gusta tener la presión de pelota, entonces eso es bueno para el equipo porque tenemos diferentes medios al cual podemos apostar. Gracias. 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 Gracias.